Hoy queríamos hacer este vídeo de Regan y para los animales, que son como el que tienen una cerebelosis, le llaman vulgarmente, o una malformación del cerebelo, que es la parte que se encarga de coordinar el movimiento y otras muchas cosas. Sepáis las personas que tenéis estos gatitos o la oportunidad de tenerlos, que son gatitos súper felices, que son muy valientes, muy capaces. Como veis, está paseando con gatos, perros, entre cerditos, entre humanas, bueno, en un santuario, y no tiene nada de miedo. Pero lo mejor es que su vida es súper satisfactoria, no le duele su problema. Él se cree que todo el mundo anda como él, porque nació así desde chiquitito. Entonces va reforzando partes del cuerpo y musculatura, como el rabito, que parece un timón, si os dais cuenta, para poder manejarse. Y va donde el resto de los gatos. O sea, que no os dé pena si os pensáis tener un gatito así, porque lo que puede pasar es que se encaiga un poco, pero como nos caemos todos, como las personas que son más diestras, son un poco más cerques, no pasa nada. Puede ser que tengáis que adecuar un poquito en la casa, que no haya muchas puntas, a lo mejor, pero nada más. Son gatos súper capaces, súper felices, y además yo siempre descomparo un poco, aunque no tendría que ver con síndrome de Down en humanos, y es porque son como niños infinitos, están todo el rato jugando, son súper cariñosos. Bueno, yo, como podéis ver, es que tengo debilidad por este tipo de gatitos.